Si quieres saciar tus antojos, aquí te dejo esta torta de zanahoria. Aquí tenemos dos tazas de zanahoria rallada. Tenemos dos tazas de harina. Dos tazas de azúcar. Y media taza de aceite. Le echamos una pizquita de sal. Tenemos polvo de horneada. También una pizquita de polvo. Esto es al gusto. Y le agregamos esencia. La esencia es al gusto. Canela en polvo, también al gusto. Y los huevos. Seis huevos. Y empezamos a batir. Vadita velocidad. Cuando ya está sepremisito. Así quedó suavecita. Hasta que el azúcar no se le sienta grudo. Bueno, miren. La metemos al horno. A 180 grados. Entre 20 y 25 minutos. Así nos quedó la torta. La dejamos enfriar. Cuando ya esté fría, la desmoldamos. Bueno. Y así nos quedó la torta de zanahoria. Vamos a partir un pedacito. Que lo vean. Y nos quedó la zanahoria. La zanahoria. Suavecito. Bueno amigos. Espero que les haya gustado la torta de zanahoria. No olviden compartir el video. Y nos vemos en una próxima receta. Chao.